Hola, estamos en 360, acá desde los estudios del canal 15 Universidad de Costa Rica, donde hacemos Televisión con Sentido. Y hoy traemos una mirada refrescante de la economía con Sofía Guillén. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, hola. Un gusto estar por acá de nuevo. Mucho que conversar en temas de economía en Costa Rica. Pues vea, Sofía, denos un panorama, pero social, de esta gran crisis que vivimos en este momento. Bueno, yo creo que para leer un poco la crisis actual costarricense, habría que recordar que esto es resultado de un modelo de más de tres décadas. ¿Verdad? Que hay una lógica de Estado y de política económica que desde aproximadamente los años, desde los años 80, se vino como instaurando en Costa Rica, a partir de algunos programas de justa estructural, los famosos PAES. 84 para acá. Claro, ¿verdad? Desde el primero que fue con don Luis Alberto Monge. Digamos que ahí marca una nueva ruta de tipo de Estado, de percepción y objetivos de Estado costarricense, que ya migra de aquel Estado benefactor y partícipe de la economía, y que, aunque no lo hace completamente, empieza a regirse bajo principios más de liberalización de mercado, de un Estado que se echa más para atrás en algunos sectores, de intentos de privatización de facto o de ley de algunos servicios públicos. Podemos recordar discusiones como la del combo del ICE en el 2000, y también de apertura comercial. ¿Verdad? Por ejemplo, el tipo de cambio, que el tipo de cambio pasó de las mini-devaluaciones a las bandas, que son bandas que cada vez se han ido ensanchando más, hasta que al final rige ahí una fuerza ya de mercado mucho más amplia que lo que regiera hace algún tiempo. ¿Y no nos está engañando con esas bandas? Esa es una migración que lo que refleja es el tipo de política económica que el Estado costarricense ha decidido hacer. La pregunta del millón sería, ¿eso ha funcionado o no ha funcionado? Porque ha estado marcada por muchos conflictos. Primero, ese conflicto de ese nuevo Estado pretendiendo liderarse bajo principios del libre mercado y de apertura comercial, versus aquel Estado social de derecho, Caja Costarricense, el Seguro Social, el ICE, el Código de Trabajo, este tipo de colchón social del Estado, que ahora tiene que enfrentarse a lógicas privadas. Por ejemplo, el caso de la banca pública, que la banca pública migró hacia una lógica de banca privada y ha perdido, creo yo, en gran parte incluso su perspectiva social. Y en medio de todo eso, conflictos entre sectores que han quedado, grandes mayorías, que han quedado fuera de ese modelo de desarrollo, de las ganancias de ese modelo de desarrollo. Y que ahí hay como estallidos sociales en Costa Rica, el Combo del ICE, el Tratado de Libre Comercio, ahora la reforma fiscal, que son como estallidos que evidencian sectores que dicen, vean, lo que sucede es que nos hemos ido quedando fuera de este modelo de desarrollo. El resultado final es un 20% de pobreza en Costa Rica. Con ese dibujo que nos hace, que es verdaderamente alarmante, ahora, ¿cómo lo traducimos en números ante una reforma que mucha gente, después de julio, le toca la puerta en servicios que nunca había pagado y que ahora le toca pagar? Claro, la reforma fiscal, creo yo, es una política económica más bajo esa lógica. ¿Cuál lógica? Una lógica que pareciera inclinarse más hacia ciertos sectores económicos, ciertas élites a favor de ciertas élites, en detrimento de las otras grandes mayorías, que son los sectores de clase media, los sectores populares, los más vulnerables socioeconómicamente, que somos, pues, la mayoría, ¿no? Porque la mayoría no formamos parte de élites económicas. Entonces, ¿cómo se traduce eso en números? Bueno, la reforma fiscal empieza a aplicarse a partir del primero de julio, pero no se va a aplicar de un solo tiro todo, ¿verdad? Hay una serie de transitorios que hacen que algunas cosas se apliquen primero, luego otras. Lo que sí es cierto es que durante el siguiente año vamos a empezar a sentir cambios. Cambios asociados a los impuestos que se pagan de bienes y servicios esenciales, en el caso de los bienes de la canasta básica, un 1% adicional, en el caso de los medicamentos, un 2% adicional, que ya son bastante caros, bueno, habrá un 2%. En el caso de los servicios de salud privada, un 4% adicional. En el caso del resto de los servicios que no tienen tarifa diferenciada, como los servicios profesionales, entonces ahora pasarían a estar grabados bajo un 13%. Eso va a ser de forma paulatina, insisto, no de golpe el primero de julio, sino que hay un margen de entre uno y tres años para que se aplique en su totalidad el nuevo modelo tarifario. Pero el resultado de eso es un recargo sobre los hogares de menores ingresos y las clases medias. ¿Por qué? Porque los bienes y servicios esenciales ya para los hogares, bajo la línea de la pobreza, ya es muy difícil poder acceder a ellos. Pero vea el discurso, Sofía, el discurso es, era peor no pasar la reforma. ¿Usted coincide con un economista en ese término? Yo siempre he dicho que sí se necesita una reforma fiscal progresiva en Costa Rica. Y esa última palabra es la clave. ¿Cuál reforma fiscal era la que se necesitaba y la que aún se necesita? Porque bueno, ya vemos que en enero el FMI le sugiere a Costa Rica aumentar el IVA al 15% y el señor presidente de la República dice, no lo voy a hacer este año, pero lo voy a pensar el otro. Y hace un par de semanas la señora ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, en la comisión de la Asamblea Legislativa, digamos en una especie de chiste, ¿verdad? Hablan de subirlo al 14% si aceptan X o Y cosa. Vamos a ver, esos chistes sobre más impuestos regresivos no son chistes en la práctica. Nosotros tendríamos que pensar en un sistema tributario progresivo. ¿Qué es la progresividad? No es el IVA. La mayor progresividad está asociada a medidas de impuestos sobre la renta que el rico pague como rico y el pobre como pobre, dijo el expresidente Alfredo González Flores. Eso es progresividad. Y de lucha contra el fraude fiscal y contra la corrupción, que son medidas progresivas que implican no empobrecer más a los hogares más pobres. Y tendríamos que estar pudiendo avanzar entre otras áreas, al menos en esas tres. Voy a hacer un cóctel muy rápido. El desempleo era un 12%. Sí, el año pasado lo cerramos en un 12% aproximadamente según la encuesta continua de empleo del INEC. Pero lo que hay que ver acá es la evolución de los últimos 10 años al menos. Y es alarmante. A finales del año 2007, diciembre del 2007, la tasa de desempleo era de 4.6%. Esa tasa de desempleo ha ido disparándose, pasó al 6, pasó al 9, pasó al 10 y ya terminó en 12 el año pasado. Hay gente que tiene años de no tener trabajo. Absolutamente. En Costa Rica hay cerca de 276 mil personas desempleadas que buscan trabajo, pero no lo encuentran. Pero además, ojo, no solo es que falta... Y un millón en el informal. Exacto. No solo es que falta trabajo. Es que el trabajo que existe, de cada 100 personas, 46 aproximadamente trabajan en la informalidad. Eso es sin pólizas, de riesgo de trabajo, sin seguro social, sin cotización al sistema de pensiones. Eso es precarización laboral. Entonces, no solo necesitamos más trabajo, tenemos que avanzar hacia mejor... Dignificarlo. Claro. ¿Encaje mínimo legal? Bueno, el encaje mínimo legal es toda una discusión. Primero, ¿qué es? El encaje mínimo legal es una reserva obligatoria de ley que los bancos públicos y privados tienen que tener. 30 segundos. ¿Verdad? Muy bien. Esa reserva es del 12% de cada uno de los cuentas o depósitos que reciben o de captaciones. Si usted disminuye eso, entonces ellos tienen más plata para prestar. Si lo aumenta, tienen menos plata para prestar. El tema es que esa reserva suele funcionar como reserva de emergencia. La pregunta del millón es, si yo hago más pequeña esa reserva y le libero más plata para prestar a los bancos, ¿los bancos la van a usar para prestarle el sistema productivo? Ay, ay, ay. Esa es la pregunta acá. La banca pública perdió la perspectiva de su propósito social en la economía. Usted dice que los bancos son garroteras. Bueno, en Costa Rica está, digamos, aquí hay estudios suficientes. Se puede ver, por ejemplo, los altos márgenes de intermediación financiera, que son la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, que en términos generales es lo que se gana el banco, ¿ok? Entre prestar y el ahorrante, son terriblemente elevadas, pero además acá las tasas de interés de tarjetas de crédito y de préstamo son también muy altas. Entonces, al final tenemos hogares que tienen un ingreso real estancado o inferior. Empresas que tienen que enfrentar consumidores, en el caso de las locales, que tienen menos plata y les compran menos, y que además ahora tienen impuestos más altos y costos más altos. Entonces, esos empresarios tienen que sobrevivir si quieren un préstamo también con tasas muy elevadas. Y por otro lado, esas empresas y esas familias van al sistema bancario y piden prestado dinero y sus esfuerzos productivos terminan siendo captados por la banca a través de tasas de interés. Eso se llama usura. Y en la Asamblea Legislativa hay proyectos de ley puntuales para limitar las tasas de interés y para controlar esa usura en Costa Rica. Podría ponerle un hashtag. ¡Auch! ¡Qué rudo! Sofía nos dice la verdad desde una economía refrescante. Regresamos acá al canal Universidad de Costa Rica. Ya casi tú. Estamos en 360 con Sofía Guillén, una voz autorizada para hablar de economía. Encaje mínimo legal, planteo algo muy importante. Usted, de algún modo le dicen a la gente, usted puede endeudarse. Ahora vamos a tener de algún modo un poco más de tranquilidad a la hora de que usted venga y nos pague. Esa es la forma de crear confianza. Vamos a ver, la deuda es toda una temática. Porque sucede que primero tenemos que ver qué tipo de deuda y quién la busca. Si estamos hablando de préstamos para consumo o gasto corriente de los hogares, por ejemplo, para comprarse un televisor o para comprar el diario o para comprar electrodomésticos, significa que a esos hogares no les está alcanzando su ingreso para cubrir gastos que son elementales, como los electrodomésticos o los muebles. Ahí tendríamos que plantearnos medidas concretas para fortalecer y mejorar ese ingreso de los hogares costarricenses, el cual los datos muestran que ha estado estancado efectivamente durante los últimos años. Tener vivienda, por ejemplo, es imposible casi. Claro, para mi generación, por ejemplo, pensar en comprar casa es casi una utopía. Bueno, ¿por qué? Porque nuestros ingresos no están conectados con esos precios, pero además, y esa es la otra mitad, los precios de esas viviendas están en una burbuja, digamos, que va por los aires. Y se endeudarían casi al porcentaje doble de lo que han vivido. Claro, claro, ¿verdad? O sea, todavía vivienda es una inversión en capital de las familias, pero resulta que la mayoría de las familias ni siquiera califican para un ingreso, para un préstamo de vivienda, porque esos ingresos no coinciden con esos, ni con las tasas de interés, ni con esos precios. Entonces, eso por un lado, los ingresos de las familias es clave para la reactivación económica y para el mejoramiento de las condiciones sociales de Costa Rica, que tanto el sector privado como el sector público, pero particularmente el sector privado, porque es el que tiene más congelados sus ingresos, puedan mejorar las personas trabajadoras. Claro, ¿cómo se hace eso? Sí. Hay que mejorarle las condiciones a esas empresas, a ese sector agropecuario, a ese sector comercial, que no está pudiendo crecer. De hecho, el último reporte del IMAE del Banco Central dice que van hacia atrás, están decreciendo como sectores. Entonces, necesitamos mejorar las condiciones del mercado local. Pero no hay pinta para que eso suceda políticamente. Hay que hacerlo, no queda de otra. Bueno, ya la discusión de quién toma la decisión y por qué, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos, Sofía? Claro, hay propuestas, digamos, yo creo que hay, les decía yo, hay dos direcciones. La de los hogares, en donde creo que hay que abaratar los precios de bienes y servicios esenciales, y eso incluye limitar las tasas de interés, porque las tasas de interés en este país son parte del consumo, los préstamos de los hogares, y limitar, vamos a ver, no tendría que haberse aprobado una reforma fiscal que vuelve más caros bienes y servicios esenciales, como la canasta básica, el arroz y los frijoles, o los medicamentos o el agua o la luz. Tendríamos que estar caminando en la otra dirección, abaratar los precios de bienes y servicios esenciales. Hacer todo lo que no haría la reforma en este caso. Digamos que vamos en la dirección contraria, ¿verdad? Y mejorarle las condiciones de mercado al sector agropecuario y al sector empresarial costarricense local. A ese comercio hay que mejorarle las condiciones de impuestos, hay que mejorarle también las reglas del mercado. Al sector agropecuario lo lanzamos, abrimos el comercio internacional, lo lanzamos al agua y no le dimos herramientas para mejorar su productividad. No, no, tendría que haber un acompañamiento del Estado. Claro, eso implica recursos, implica resolver el déficit fiscal. Y le decía yo por el otro lado, controlar, ¿verdad? Un lado son las familias y otro lado, y las empresas, y otro lado, bueno, los préstamos para invertir, ¿verdad? Ese que ya no es consumo corriente ni de empresas ni de hogares, sino que es inversión porque la empresa quiere poner un local más o quiere comprar maquinaria. Ese préstamo para invertir, para aumentar producción, bienes y servicios, ese préstamo tendríamos que estarlo abaratando. El sistema Banca para el Desarrollo en Costa Rica es un buen esfuerzo, pero es insuficiente. Es una banca de segundo piso que no logra diferenciar a los actores a los que quiere llegarle porque hay intermediarias que lucran en medio. Yo fui, usted me decía que formó parte de esa mesa de diálogo. ¿Qué es lo que no hace posible que esa progresividad, que es además materia de derechos humanos constante, pueda lograr esa reivindicación? Bueno, yo fui asesora profesional en la mesa, en el pre-mesa de diálogo que se intentó antes de la huelga del año pasado entre el sector sindical y el Poder Ejecutivo. Estuvimos ahí muchas horas. Yo vi las dos partes, pues. Vamos a ver, yo creo que se necesita un diálogo de escucha, no de sordos. ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que el hermetismo del Poder Ejecutivo el año pasado, lo digo con total apertura, a mí me parece que fue un hermetismo irresponsable. Es cierto que hay lógicas de los movimientos sociales que hay que entender que hay tiempos que son un poco más lentos, que se pongan de acuerdo. Eso es un reto, pero es muy importante que un Poder Ejecutivo tenga la madurez de escuchar, de esperar y de actuar. Un ejemplo clave, el año pasado se le solicitó al Poder Ejecutivo en esa mesa, el movimiento social le solicitó que abriera una ventanita procedimental en la moción 208 bis, porque el proyecto de ley ya estaba en la última etapa, entonces le pedía déjenos abrir una ventanita, dos sesiones, para que se presenten nuevas mociones y se arreglen las cosas que haya que arreglar y que esas mociones nazcan del consenso y de la discusión entre ustedes y los diputados y nosotros. Se negaron, ¿y cuál fue la razón para negarse? ¿Por qué el Poder Ejecutivo se negó a esa ventana procedimental que no le costaba nada, solo voluntad política? Se negó porque decía que las calificadoras de riesgo en octubre iban a calificarnos y no estaba aprobado en segundo debate el proyecto de ley con puntos y comas, así como estaba hasta el momento. Bueno, se aprobó el proyecto de ley el 3 de diciembre del año pasado y Moody's, Standard & Poor's y Flitch, calificadoras de riesgo, igual disminuyeron la calificación de riesgo de Costa Rica. Se hubiera ahorrado tiempo de huelga, se hubiera ahorrado sufrimiento para los costarricenses en la incertidumbre de saber qué iba a pasar y se hubiera ahorrado lo que nos falta de aplicación de la reforma fiscal de los siguientes tres años y todos sus costos para los sectores populares y medios, si el Poder Ejecutivo ese día, en ese momento, hubiese aceptado la posibilidad de abrir una ventana para consensuar y concretar mociones que arreglaran el proyecto de ley que ya vemos hoy, que es un desastre. Mil detalles que no se conocían lo suficiente en la opinión pública y que ahora van quedando claros. Aumento de tarifas de agua, de luz... ¿Hay miedo de parte del equipo económico, de algún modo, por ese hermetismo que tuvieron? ¿De ellos o hacia ellos? No, más bien de ellos hacia ese proceso de diálogo. Bueno, yo desconozco las razones por las cuales el Poder Ejecutivo haya decidido tomar ese rumbo. Lo digo porque siento que pasa por lo ideológico también. Vamos a ver, aquí hay que recordar cómo es que... Y ya aquí me salgo un poco del plano económico y quizás me meto un poco a análisis de coyuntura política, pero hay que recordar cómo llega este gobierno a ser electo, ¿verdad? Entre la primera y segunda ronda ocurrió un pacto, el Pacto Pisa-Alvarado, que fue público, en el cual se pactaron, entre otros temas, la agenda económica. Si uno lee el pacto de ese momento, eso fue antes de quedar electo entre primera y segunda ronda electoral, se da cuenta de que para ese momento ya se había pactado con el sector de Pisa toda la agenda económica, digamos, que yo considero más regresiva en materia no sólo de impuestos, sino en general de reactivación o de no reactivación. Y esa es una agenda que ya se había pactado antes de quedar electo el actual Poder Ejecutivo. Una vez que queda electo, pues decide colocar sus fichas, ¿no? El ministro de la Presidencia, el señor Rodolfo Pisa, doña Edna Camacho, quien fuera la coordinadora del grupo económico, ¿verdad? O sea, en términos más periodísticos, el gobierno se había vendido a una coordinación económica clara. Vamos a ver, pactó, ¿ok? Bajo su pragmatismo político, yo puedo compartir o no ese pragmatismo político. Yo creo que hay límites. Hay límites que son cuando se amenaza el Estado Social de Derecho Costarricense y cuando los nuevos pactos implican retrocesos en materia social de desigualdad de pobreza y desempleo, simplemente no pueden ser viables. Pero bueno, esa es mi perspectiva. Cada quien tiene su forma de hacer pragmatismos políticos, ¿no? Vamos a hablar más de eso en el próximo segmento, pero sobre todo me voy con esa idea que ha venido machacando, Sofía, desde que iniciamos. La economía también es progresiva y vea que los derechos humanos la han demostrado desde cuando emergieron, desde la semántica en el 48. Estamos en 360. Regresamos. Regresamos. Estamos con Sofía Guillén en 360. Sofía, usted me hablaba en el primer bloque de una élite, ¿verdad? ¿Cómo esa élite en este momento determinado también representa un poder económico? Vamos a ver. Yo creo que acá en Costa Rica, durante los últimos años, le decía yo, hay un tema de perspectiva de política económica. ¿Para quién se gobierna? Hay un modelo de desarrollo que está enfocado sobre todo a sectores muy específicos. ¿Cuáles sectores? Esas élites. Entonces, particularmente, la inversión extranjera directa ha sido uno de los beneficiados del modelo de desarrollo. Yo noto problemas con la inversión extranjera directa. Todo bien, siempre y cuando cumplan con las leyes ambientales y sociales que corresponde. Pero el problema es que la economía es mucho más grande, ¿verdad? Hay muchos más actores por los que también habría que pensar como Estado. Eso se ha descuidado. Y dentro de esos otros actores, hay también grandes, digamos, grandes élites económicas locales. Vamos a ver. Aquí uno puede hacer un sondeo, pero también puede conversar de cosas muy puntuales. Veamos un ejemplo concreto. La amnistía tributaria. Empresas que vienen en la amnistía tributaria. Porque yo no descalifico la amnistía tributaria a priori. Una cosa es condonarle una deuda tributaria a una MIPIME o a un productor agropecuario que estuvo en problemas de producción en los últimos años. Eso está bien, a mi criterio. Hay que apoyar a esos sectores para que no desaparezcan, no quiebren. Coincidimos. Claro. Y otra cosa es darle una amnistía tributaria a megacorporaciones que tienen años de no pagar impuestos y de no cumplir con sus obligaciones tributarias y tienen ganancias con que hacerlo. Entonces, veamos la lista de la amnistía tributaria de los últimos, que salió en las últimas semanas. A ver qué nos dice eso. Yo creo que es muy reveladora. Vienen nombres como APM Terminals, que recién está de más con todo el, digamos, todo el conflicto allá en Limón acerca de su nueva entrada de operaciones. Y le pongo entre guiones, inicia labores y tiene que llamar a JAPDEVA para que atienda parte de un corresponsal de cantidad de barcos que venían a hacer desembarque y que ellos no estaban pudiendo dar a cabo con el trabajo que se les encomendó. Claro, ¿verdad? Y ahí hay toda una discusión también de qué se ha legitimado. Bueno, el Estado es malo, el sector público no sirve, pero al final es quien resuelve un montón de cosas, igual en las carreteras. Entonces, APM Terminals, por un lado, la Standard Free Company, quien también recibe una amnistía tributaria en la lista, y también vienen algunos otros nombres ligados a la política nacional, no solo el Poder Ejecutivo. La Asamblea Legislativa también estuvo inmersa en esa discusión. Recordamos que viene el nombre... Sí, dos nombrecitos más, déjame. Sí, bueno, viene el nombre de un diputado del Partido Republicano, que no preciso ahora el detalle, pero también venía el nombre de un diputado del PLN, ¿verdad? Que además es el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Don Carlos Ricardo? Correcto, don Carlos Ricardo. Viene en la lista y entonces uno dice, bueno, qué conflictivo, porque nos dicen por un lado que hay que hacer, hay que grabar la canasta básica para tener más recursos que todos tenemos que poner, que esta crisis la tenemos que resolver todos y que ahí lo vamos a hacer en pro de la trazabilidad y en pro de arreglar el problema financiero, pero ese todos vamos a aportar es válido para unos, pero no es válido para otros, porque es válido para los hogares más pobres de Costa Rica tener que pagar de más el impuesto al valor agregado sobre su canasta básica, pero no es válido para la Standard Free Company o para APM Terminals pagar sus deudas tributarias completas, sino que se acogen a una amnistía tributaria. Entonces uno dice, bueno, ahí hay un balance político, no solo económico, sino político porque habla de los sectores que en la práctica han sido favorecidos en Costa Rica. ¿Cooperativas? Bueno, con las cooperativas hay todo un debate, porque no es lo mismo una cooperativa de un tamaño considerable con una renta bruta superior reportada al año, claro, que cooperativas autogestionarias o cooperativas de un tamaño mucho más pequeño incluso a veces, digamos, comunitarias semifamiliares, ¿verdad? Eso no es lo mismo que las grandes cooperativas. ¿Cómo hacemos para aplicar un ecosistema adecuado a cada uno con una misma etiqueta? Bueno, primero hay que recordar una cosa, las cooperativas ya tienen algunas cargas para fiscales extras, ¿verdad? Ahora, no es lo mismo, no solo el tamaño, sino el sector. No es lo mismo una cooperativa que está participando como intermediaria financiera y que ya tiene cierto tamaño y entonces ahí hay que asegurarse de que no haya un capital de riesgo demasiado elevado, de que tenga con qué responder, que ya casi va aspirando a banco, ¿verdad? Eso no es lo mismo que también una cooperativa producción. Entonces yo lo que creo es que con las cooperativas es necesario un diálogo con el sector cooperativo, no se puede imponer. Hay que entender las diferentes condiciones, pero además siempre creo yo tiene que partir del principio la progresividad. No se puede tratar igual a la grande que a la pequeña. Eso para mí es una regla de vida en la política económica. ¿Usted no cree que ese poder está muy bien ubicado y está haciendo de las suyas desde hace muchos años y que es difícil mover el piso? Vea que en esa mesa de diálogo quedó claro cómo costó torcerle el brazo. Sí, digamos, yo creo que esos sectores o esas élites económicas... para no aspirar, sino para poder concretar verdaderamente el discurso. Vamos a ver, lo que sucede en política es que no hay espacios vacíos, ¿verdad? Siempre hay alguien que los llene. Bueno, hay élites económicas que han tomado sus espacios. No son los únicos que participan de la política. Hay gente que es honesta y hay gente que creo yo hace bien su trabajo. Y bueno, más allá de sus principios o no... Yo creo, digamos, que hay sectores que de alguna forma responden a lo que ven en la población más sensible, particularmente en la discusión de la reforma fiscal. Si uno agarra la lista de quién votó a favor y quién votó en contra, puede verlo, puede revisar cuáles son los sectores que... Denos un buen ejemplo, Sofía. Bueno, yo creo que el diputado José María Villalta fue un diputado que permaneció coherente en la discusión de principio a fin. Pero está solo en este debate, parece. Eso sí, estos sectores, ¿verdad? Que son sectores... Digo por la reivindicación, porque queremos eso al final. Claro, son sectores, vamos a ver, que quedaron en minoría en la Asamblea Legislativa. Pero por eso es que yo te digo, en política no hay espacios vacíos. Si lo que elegimos es a las élites económicas, no podemos esperar que lideren el Estado distinto. ¿El poder económico hacia dónde empuja? Ideológicamente hablando. Mira, cada sector empuja a su saco. Tendría que haber la madurez de que los sectores dialoguen y consensúen una agenda en pro de la mayoría, no de las minorías económicas, no de las grandes élites económicas. Es que usted me dice que se acabó el Estado de Bienestar, casi. Aquí lo que sucede es que el colchón del Estado Social de Bienestar se va haciendo cada vez más chiquitito. ¿Ok? Eso es lo que ha permitido que aquí no terminemos como en Guatemala, Honduras o El Salvador, después de haber aplicado la política más neoclásica y neoliberal que aplicaron en esos países. Entonces, acá no se aplicó tan fuertemente, pero además había un Estado Social de Derecho, una caja costarricense del Seguro Social que amortigua ese impacto, por ejemplo. Pero ese colchón cada vez es más débil, cada vez es más pequeño. Nosotros nos encontramos, creo yo, en este momento, en el momento de tomar decisiones sobre el rumbo del tipo de Estado y de sociedad que queremos. ¿Qué es lo que queremos hacer con Costa Rica durante los siguientes años? Porque este es el momento de tomar decisiones. Se nos han juntado dos grandes problemas. El déficit financiero del Estado, que es un verdadero problema, implica más deuda y eso presiona a todos los hogares costarricenses. ¿Qué es eso? Y el desempleo. Y esos no son problemas menores. Esos son problemas que evidencian dificultades estructurales de un modelo de desarrollo, creo yo, dirigido por élites, hecho para élites, y que el resultado final ha sido este. Me quedo con eso de Sofía, aunque queda mucho pendiente, hablando de una economía tan refrescante. Efectivamente, estamos en un momento país en que la crisis apunta al momento más difícil y podríamos llamarlo casi como el gran colapso, y paralelamente a eso, la ciudadanía lo vive todos los días que va al supermercado. Gracias por estar con nosotros, Sofía. A ustedes, yo encantada. Hasta luego. Estuvimos en 3D Centro. 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 Estuvimos en 3D Centro.